Muy buenos días estudiantes de grado quinto de Liceo Lunita de Chía. En el día de hoy vamos a ver producción escrita, textos discontinuos, el folleto. Como ya habíamos visto en el periodo pasado un folleto, vamos a mirar los pasos para realizar un folleto. Pero antes vamos a ver qué es un texto discontinuo. Texto cuya función principal es apoyar informativamente sin seguir una secuencia. Por ejemplo, los textos de mapas, de diagramas o formularios o el mismo folleto. ¿Qué quiere decir que no siga una secuencia? Que no va el texto escrito de margen a margen, sino va entrecortado con imágenes. Como los mapas mentales que tienen solo los conceptos principales, los diagramas que a veces no vienen en letras o la palabra clave. Esos son textos discontinuos. O los mismos formularios que llena uno. Aquí dicen primer nombre, segundo nombre, apellido. Entonces, primer apellido, segundo apellido, teléfono. Esos son textos discontinuos. Que no una secuencia seguida como los textos narrativos. ¿Están claros qué es un texto discontinuo? Entonces, como un folleto es un texto discontinuo, vamos a ver cómo se realiza un texto discontinuo a través de un folleto. Primero, hay que saber qué es un folleto, como ya se había dicho en la clase anterior. Un folleto es un texto impreso con información tanto en letras como en imágenes. Entonces, como ya se había dicho que es un texto discontinuo, tiene letras e imágenes. Esta información es útil para decirle a las personas cómo evitar una enfermedad, cómo prevenir un accidente, cómo cuidar sus pertenencias. Y también hay folletos de publicidad en donde se habla de las características y ventajas de productos o servicios. Recuerden que habíamos hecho un folleto sobre las redes sociales. Entonces, vienen las ventajas o desventajas de las redes sociales. También es para mostrar un servicio o también como para prevenir, dar una información sobre el maltrato de un animal, por ejemplo. Se utilizan esos tipos de folletos. Generalmente son entregados en mano, en la vía pública, con información de interés sobre restaurantes, bares, lugares, turísticos o similares. Aunque también son utilizados en la misma finalidad, siendo dejados en distintos comercios para que quien los viste pueda tomar el folleto que le interese. Entonces, en muchos centros comerciales, dejan esos folletos, los pueden tomar, informarse de lo que están ofreciendo esos centros comerciales o esos lugares. ¿Qué tiene un folleto? Un folleto está impreso en un papel que puede ser a color o de blanco y negro. Tiene título, llamativo, imágenes, información adecuada y, si es el caso, datos de contacto. También puede tener subtemas y pueden estar doblados a la mitad o en tres partes. El diseño es llamativo para que la gente ponga atención a lo que hay escrito en él. Entonces, ya como habíamos visto, esos folletos vienen con colores, unas altas imágenes, un título llamativo, con imágenes de fondo. Entonces, estos folletos son muy llamativos, como ya se había dicho, para que la gente se interese de lo que está diciendo en esos folletos. ¿Cuáles son los tipos de folletos? Los más comunes son dícticos, folleto plegado en dos partes o cuerpos, cuatro páginas. Entonces, está doblado por la mitad y tiene cuatro páginas. Uno, dos y al otro lado, otras dos, son cuatro páginas. ¿Está claro? Trícticos. Entonces, son folletos plegados en tres partes. Plegados quiere decir en doblez que está doblado. Entonces, folletos plegados en tres partes o cuerpos. Seis páginas. Entonces, tenemos una, dos y tres. Y al otro lado, tres, tendría seis páginas. Los más comunes que utilizamos o hemos visto son estos de trícticos. Lo que hemos visto en todos los centros comerciales o en los colegios o en diferentes lugares que vemos estos folletos. Tenemos también los cuadríticos. Folleto plegado en cuatro partes o cuerpos. O sea, ocho páginas. Uno, dos, tres y cuatro. Y al otro lado, otros cuatro serían ocho páginas. Listo. Entonces, vemos ahí tres tipos de folletos. ¿Cómo hacer un folleto? Entonces, primero que todo, vamos a elegir un papel o cartulina para hacer tu folleto. Podemos hacerlo de cualquier tipo. Puede ser díctico, tríctico o cuadríctico. Elige un tema para realizar tu folleto. De preferencia que sea un tema que te interese porque tendrás que leer e investigar acerca de él. Puede ser un tema de salud como beneficios de lavarse los dientes, comida que no debes comer, cómo prevenir accidentes en Navidad, cómo cuidar tu piel del sol, etc. También puede ser un tema de prevención como cómo evitar accidentes en la calle, cómo evitar enfermedades en el invierno. O un tema sobre la naturaleza como hábitos de los delfines, beneficios de los bosques, cómo separar la basura. Hay muchos temas disponibles para hacer tu propio folleto. Entonces, ya teniendo el tema, vamos al siguiente paso. Busca información sobre el tema elegido. Puedes usar información de internet, buscar elegirlos, entrevistar a especialistas en el tema o a personas que tengan experiencia y puedan hablar del tema que se quiere tratar en el folleto. Entonces, aquí ya empiezas a investigar sobre ese tema que vas a realizar en el folleto. 4. Tomen notas de la información para hacerlo más importante. Empieza a tomar nota y empiezas a seleccionar lo más importante del tema que escogió para realizar el folleto. 5. Haz preguntas hasta que entienda todo. Si hay algunas palabras que no conoces, búscala en Google o en el diccionario. No tengas miedo a preguntar. Nadie nace sabiendo todo y solo se aprende preguntando. Entonces, hace preguntas, si no entiende alguna palabra, se busca o se pregunta a expertos o a personas que de pronto le puedan solucionar esa duda que tiene sobre algún tema. 6. Haz un diagrama o un mapa mental para ordenar la información que vas a poner en el folleto. 7. No se trata de hacer un resumen, sino de escoger lo más importante de todo el material encontrado y organizarlo. 7. Se puede hacer un mapa mental o un esquema de cómo van a ir los puntos o los temas que hablar en el folleto. 8. Y no es necesario colocar todo lo que dice un, sino como la frase principal que quiere decir cada sub-tema o cada punto del tema que escogió. 9. No es hacer un resumen, sino como es un texto descontinuo, es más poquitas palabras que imágenes. 9. Haz un guión en tu cuaderno para que decidas cómo va a estar distribuida la información. 10. Empieza con la presentación, qué es ese tema, con una frase para explicar ese tema, una frase corta o una oración corta. 10. ¿Qué es el tema que escogió? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son sus características? 10. Y empieza a hacer como un bosquejo sobre la forma que va a quedar el guión. 11. Elige las ilustraciones que llevará tu folleto. 11. Ya empieza a elegir las imágenes que irá en cada punto o en cada sub-tema. 11. Como también puede colocar pocas imágenes, pero que represente el tema que tiene en el folleto. 12. Muchas veces se puede colocar una ilustración en el fondo de él, como fondo del folleto, situado en todo el folleto. 13. Escribe el folleto. Ya sea a mano o en tu computadora, imprime si es necesario o pega las imágenes. 14. Si de pronto le dificulta el dibujo, pues se puede imprimir y pegar las imágenes distribuidas en el folleto. 15. Y también puede imprimir o escribir a mano el texto que va a realizar dentro del folleto. 16. Pero recuerda que en un folleto no debe escribirse todo lo que está escrito, sino lo más importante o la idea principal de cada sub-tema. 16. Recuerda que el título debe ir más grande que las otras letras. 16. Entonces el título es bien grande, llamativo, si puede con colores. 17. Para la persona que va a leer este folleto, como que se interese solo con ver el título y lea o se informe sobre el folleto que acaba de escribir. 17. Revisa las palabras para que no tengas faltas de ortografía. 17. Entonces hay que mirar, revisar siempre la ortografía, utilizar diccionarios o hasta el mismo internet para mirar qué palabras de pronto no conoce o no sepa cómo se escribe, se investiga. 17. Entonces tenemos la forma del folleto. Este es un folleto tríptico. Siempre se comienza la primera parte, va a ser esta. 17. Entonces aquí viene el título, la idea principal de lo que se va a hablar en el folleto y también puede ir una imagen. 18. Como les había dicho, la imagen puede ser, en todo el texto, mira aquí tenemos un folleto, tiene la imagen en varios, en varias caras. 18. O puede ser también individual y en un fondo de un solo color o diferentes colores. 18. El siguiente es el, la pasa por el lado de atrás y sigue en esta parte. Ya vienen los subtítulos, lo que está escrito. 18. Y vienen, son poquitas letras. No tiene que escribir todo lo que investigó, sino lo más importante. 19. Sigue el 3, que es la siguiente cara. 19. El 4. 20. El 5. 20. Y el 6. 20. Recuerde que en los folletos anteriores habíamos visto también un logotipo, un eslogan de la empresa o la institución que patrocina lo que se está hablando en ese folleto. 20. Pues no es necesario porque muchos folletos son informativos y pues no hay patrocinio, pero hay muchos eventos que son patrocinados, entonces viene con el logotipo. 21. Vienen con, también, algunos vienen con la dirección, si es un folleto de compra, de venta, la dirección donde puede tomar información sobre este, o capacitaciones donde puede informarse más sobre los temas. 21. O sea, el contacto de la información que se está dando en ese folleto. 21. Y esta parte es la última, del folleto. 21. Ya habíamos hecho el folleto de las redes sociales, la vamos a revisar y tener una idea de cómo hacer el folleto para cuando en el colegio se le mande hacer un folleto sobre algún tema. 21. Listo chicos, entonces hemos terminado cómo se hace un folleto. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se hace un folleto, como lo hicimos en las redes sociales. 21. Hola, soy Carolina Díaz y me gustaría presentarles cómo hacer un folleto. En este caso realizaremos un folleto de los cuentos de aventura. Bienvenidos. 22. Primero hay que saber qué es un folleto. Un folleto es un texto impreso con información tanto en letras como en imágenes. Esta información debe ser útil, debe ser precisa y concreta. 23. Hay folletos que nos permiten conocer información de interés. Hay otros que nos invitan a aportar publicidad. 24. Bien, para esta actividad necesitaremos unos materiales. Cartulina o hoja blanca, en micropunta o esfero, unos recortes de algunos cuentos de aventura, marcadores o colores, tijeras, regla y pegamento. 24. Bien, el primer paso es escoger nuestra hoja, ¿sí? Yo voy a trabajar con una hoja de color. Ustedes lo pueden hacer con una hoja blanca o de otro color diferente. Pero recuerden que debes utilizar una hoja clara. Los colores oscuros no nos permitirán ver lo que vamos a escribir en el folleto. 25. Bien, entonces lo vamos a doblar ahora en tres partes iguales. A continuación, realizaremos la portada de nuestro folleto. Para ello, utilizaré mi regla y mi lápiz y trazaré unas líneas que me permitirán escribir de forma recta en mi folleto. Bien, en esta primera parte, ubiqué el título de mi folleto, ubiqué mi colegio, el nombre de mi colegio y quien elabora el folleto. Yo, en esta primera parte, puedo emplear, o ustedes pueden emplear diferentes tipos de letras, el tamaño también varía según la necesidad o la creatividad de ustedes. No olviden borrar las líneas que trazaron para simular el renglón. ¿Listo? Bueno, luego de haber realizado la portada, deberás consignar los datos importantes acerca del título. Entonces, aquí podemos escribir qué es. Aquí, muy brevemente y en palabras muy sencillas, daremos un concepto de qué son los cuentos de aventura. ¿Listo? Al abrir, vamos a distribuir otros elementos, como son las características, la escritura, ¿cierto? Los elementos que componen un cuento de aventuras. Y no olviden nombrar algunos ejemplos. Es importante que enuncien los autores de cada uno de los libros que ustedes pongan o cuentos que pongan como ejemplo. Espero que les haya servido este tutorial y ánimo para la elaboración del folleto. Bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Y ahora, vamos a tomar un apunte. Si quieren hacer un esquema o un mapa mental, se puede hacer. O solo tomar apuntes. Recuerden que tomar apuntes no es escribir todo. Es tomar lo más importante o escribir lo más importante. Y vamos con la guía número 10, producción escrita, textos discontinuos, el folleto. Guía de trabajo número 10, español grado quinto. ¿Qué pasaría si no usáramos los procesos de escritura como experiencia formativa? Estrán, producción escrita, eje temático, textos discontinuos, el folleto. Objetivo. Comprende los textos que aparecen en una publicidad o un folleto informativo a través del lenguaje verbal y no verbal. Un folleto es un texto impreso con información tanto en letras como en imágenes. Esta guía se dará las pautas de cómo hacer un folleto específicamente para la clase de español. Hacer un folleto es sencillo. Lo necesario es seguir las instrucciones. Pues como ya les había dicho en el video, es solo seguir las instrucciones y se puede realizar un folleto. Introducción al folleto. Responda a las preguntas 1 y 2. Selección múltiple con única respuesta. Los folletos son entregados generalmente en la mano, en la vía pública, en internet, en las empresas, en los centros comerciales. Recuerde que había dicho que generalmente los folletos son entregados en la mano, en la vía pública. Cuando uno va pasando por la calle, muchas personas que trabajan entregan estos folletos. La información que se divulga en los folletos son temas específicos para realizar campañas políticas, para temas de salud, para que el público en general pueda comprender lo que lee. No es para que el lector comprenda lo que lee. No solamente campañas políticas y tampoco no solamente de salud. Entonces son temas específicos. De cada asignatura o según el sitio o la entidad que se estaba realizando ese folleto. Debajo de cada dibujo, colocar el nombre de la forma de tipo de folleto. Entonces tenemos aquí unos folletos. Aquí tenemos uno de cuatro. Aquí tenemos uno de tres. Y aquí tenemos uno de dos. Vamos a colocar aquí el nombre de cada uno de estos folletos. Vamos a colorearlos. Y colocar el nombre. Cuatro. Unir el nombre de los tipos de textos con su respectiva imagen y definición. Entonces tenemos aquí, como se había explicado en la diapositiva, tenemos aquí uno de tres partes. De dos partes y de cuatro partes. Vamos a unir con su definición y el nombre del tipo de folleto. ¿Qué tiene un folleto? Recuerda que es lo que tiene un folleto. Entonces aquí tenemos un enunciado. Vamos a completar las palabras con los enunciados que están acá. El diseño de un folleto es llamativo para que la gente ponga atención lo que hay escrito en él. Entonces aquí nos dice, recuerda que es enunciado. Entonces, entre más llamativo hacer un folleto, las personas se interesan más por ver esa información. Hacer un folleto. Pasos prácticos. A partir de las siguientes indicaciones, regresa un folleto. Entonces aquí ya tenemos la información que dimos de cómo hacer un folleto. En este caso vamos a hacer el folleto. Entonces aquí dice, recuerda que los textos deben ser cortos y según el número uno. Luego al otro lado de la hoja y después al número cinco. Por último el número seis. Entonces uno, pasa al otro lado de la hoja. Dos, tres, cuatro y cinco. Entonces vamos a hacer un folleto. Como dice, primero escoger el tema. Vamos a dividir la hoja para hacer un folleto en esta parte. Así como las redes sociales que hicimos, debe tener imágenes, frases cortas. Entonces, si quiere un fondo que ocupe todo el folleto, con imágenes y bien realizado, parecido al folleto que hicimos de las redes sociales. El tema libre, porque como dice escoger, en el primer punto dice, seleccionar el tema a tratar en el folleto. Listo, entonces yo veré esa guía con colores, las imágenes con colores, bien desarrollada, buena ortografía, ese folleto bien bonito, bien llamativo. Los apuntes o un mapa mental del cuaderno. Pueden colocar las imágenes si quieren. Y entregar oportunamente. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao.